La primera carrera de distancia, 1200 metros, picón limpito, abierto, el número 10, Leys Seductora, toma dos cuerpos de ventaja, lo va a seguir por dentro el número 3, Alma de Nadia, la tercera ubicación él lo hace, a medio cuerpo el número 8, Baby Comeback, cuarto por dentro acciona el 1, Gianni Love, la puntería es el número 10, Leys Seductora, dos cuerpos de ventaja sobre la tordilla el número 8, Baby Comeback que la sigue por el lado exterior, tercera por dentro acciona a medio cuerpo el número 1, Gianni Love, la cuarta ubicación lo hace, a dos cuerpos el número 3, Alma de Nadia, la puntería es el número 10, Leys Seductora, corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, Baby Comeback que pasa a la segunda ubicación, a tres cuerpos acciona la tercera ubicación, es el número 1, Gianni Love deja en cuarta por dentro al número 4, Kunda, la puntería es el número 10, Leys Seductora, corre con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, Baby Comeback en la tercera ubicación, es a cuatro cuerpos acciona el 1, Gianni Love cuando la es la primera Van a hacer su ingreso a la recta final Últimos 350 metros de carrera Se abriga a la baranda interior el número 10 Ley Seductora corre con dos cuerpos y medio De ventaja sobre el número 8 Baby Convaca a la tercera ubicación, está un cuerpo abierto Sale el número 1, Gianni Love la puntada siempre es el número 10 Ley Seductora, tres cuerpos de ventaja sobre el número 1 Gianni Love que pasa a la segunda ubicación Siempre el 10, Ley Seductora Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, Gianni Love que intenta descontar Viene firme el número 10 Ley Seductora se impone la primera Y cruzaron el disco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video